¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este hermoso martes que aunque está lloviendo, por favor salgan de la cama, dejen sus cobijitas calientitas, ya me voy, ah no es cierto, y vengan con nosotros vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a sudar, mi nombre es Marcela Trejo. Mi nombre es Daniela Aguilar. Y hoy les traemos control de peso. ¡Listo! ¿Qué les vamos a decir? Pues les vamos a decir que tienen que en esta sesión llevar su frecuencia cardíaca, así más para ustedes, para que la estén monitoreando, recuerden que vamos a trabajar entre un 70 y 80% de nuestra máxima capacidad, a 60, pero ya les estoy aumentando la intensidad. Es que ya se son pros. ¡Ah! Exacto, ¿no? Es un 60-70% de su capacidad para que ustedes vean si están por debajo, le metan un poco más de intensidad de ejercicio, o si ya lo excedieron, bájenlo un poquito, ¿vale? Así es amigos, recuerden tener su hidratación, su toallita, como nos decía Omar, si son de los que sudan así a cántaros, pues tengan su toallita lista, su agua, nos debemos hidratar antes, durante y después. Recuerden que cuando tenemos sed, ya, es un signo de deshidratación, así que no permitan que eso les pase, porque también confundimos el hambre con la sed, aguas, y muchas veces en vez de tomar agua, pues le metemos a los tamales. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y no amigos, ¡no! Sí, por el mismo, bueno, en el día de hoy vamos a ocupar prácticamente pues nada, o sea, nuestro cuerpo, pero si ustedes quieren pueden agregar un tapete de yoga, una toalla, una superficie donde ustedes no se vayan a lastimar al momento de hacer unos de los ejercicios últimos. ¡Ah, sí! Y sobre todo para que no estén en contacto directo y frío con el piso, ¿ok? Y si quieren pueden tener una cuerda para saltar, pero no es necesario. ¡Tengo miedo! O pueden simular, pueden simular. ¡No, no tengo miedo, va a estar divertido! Hoy traemos un poquito de variaciones, hay cositas divertidas, medio raritas, pero les van a gustar, si seguramente les van a gustar y van a cumplir el objetivo que es que nuestra frecuencia cardíaca aumente, que se logre esta utilización y movilización de las grasas. ¡Y listo! ¿Ok? Pues vamos a darle. Vamos a empezar con el calentamiento, vamos a empezar primero con elevación de puntas y talones, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15 y 16, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora con butics, que sería elevación de talones a blunt. Recuerden que yo hago la versión, eh... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Obviamente yo lo tengo que hacer como rapidín porque si no también no voy a calentar nada, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer esquí derecho, es decir, vamos a llevar un poco más allá de la cintura de nuestra rodilla, pecho y la otra pierna solo va a ir avanzando. Solo despega un poquito y listo. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, dos, trece, quince, seis. Listo. Cambiamos de pierna. Ahora lo que se eleva, hacia la izquierda, las rodillas se levantan y al otro solo se les pega un poco más. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince y seis. Recuerden que el calentamiento es súper importante porque nos va a preparar para la parte principal de la sesión. Listo. Vamos a ir con jogging, ¿ok? Elevación de rodillas, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis. Ay, muy bien, me viene con todo el calentamiento. Ay, mire, ya. Ya, ya. Vamos a aparecer botana naranja torcida. Vamos a hablar con los caminos de dirección. Pues vamos a dar tres pasitos. Bueno, uno, dos, y el tercero le llevamos pierna. Uno, dos, y le llevamos pierna, ¿vale? Listo. Sí, en mi versión no desplazo tanto. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis. Muy bien. Listo. Recuerden que su frecuencia cardíaca máxima la obtiene al restar 220 menos suelda, ¿eh? Bien. Vamos ahora a hacer aperturas de cadera, ¿vale? Entonces vamos a hacer, abrimos la pierna, la derecha primero. Ajá, sí, sí. Abrimos, pasito y abrimos la pierna. Ajá, mi versión toco, regreso. ¿Vale? Toco, regreso. Uno. Toco, regreso. Dos. Pero, si hay. Tienes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Listo. Ahora vamos a cerrar nuestras caderas. Entonces vamos a comenzar ahora de atrás hacia adelante, pasito y caminamos. Aquí para comenzar yo doy un pasito hacia atrás, hacia abajo y luego la jalo. Tres. La cierro. Cuatro. Cinco. Seis. Pero trato de conservar mi pecho proyectado hacia enfrente. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Se siente el aumento de la temperatura corporal. Gracias a esta puesta en marcha. Vamos a pasar ahora con los brazos. Vamos a hacer abrazos. Entonces vamos a comenzar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Recuerden que cada vez que van hacia atrás, van a estirar un poquito más cada vez. Poquito, poquito a la vez. Entonces, estamos calentando. Trece. Entonces debe de. Doce. Quince. De ser de menos o más y debe de ir suavecito. Vamos a subir. Brazo. Dejamos dentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Los rangos de amplitud adecuados son los suyos. Es hasta donde ustedes lleguen. Recuerden. Diez. No porque vean que uno llega como hasta acá. Pues ustedes tengan que hacerlo, ¿no? Doce. Donde ustedes lleguen está perfecto. Dieciséis. Recuerden que si sienten alguna molestia, bajan en velocidad. Si sienten la molestia. Hace un isométrico. Si sienten la molestia, paren. Bien. Vamos con los hombros. Vamos a hacer círculos con los hombros hacia adelante. Vamos a empezar con dos. Uno. Círculos chiquitos y nos vamos a más grande. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos ampliando. Siete. Y luego más rápido. Nueve. Diez. Once. Más rápidos. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Ahora hacia atrás. Dos. Uno. Dos. 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 Dieciséis. 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 Muy bien. Vamos a terminar ya nada más con la cabeza. Vamos a hacer movimientos de izquierda a derecha. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Ahora arriba hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a explicar nuestra barra de ejercicios. Vamos a empezar. La primera va a estar rica, dura, pero rica. Vamos a empezar con una metralleta. Metralleta, por favor. Exacto. Versión Dali. Ahí. Versión Marcela. Despacito. Lo menos que pueda. Y ahí nos vamos a quedar. Sale. En nuestro segundo ejercicio, a esto le vamos a sumar giros o torsiones con la cadera. A la voz de derecha. Y regresas. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Ajá. Así es como lo vamos a hacer. Mi versión solo, obviamente, pues acá, en mi versión no voy a tener tiempo de hacer todo esto. Entonces voy a hacer solo el paso. Me acomodo. Regreso. ¿Ok? Estoy en la metralleta, paso, llego, regreso. Listo. Mi tercer ejercicio va a ser una carrera con obstáculos. Aquí no hay obstáculos. Los obstáculos están en nuestra mente, amigos. Recuerden. Y los vamos a saltar. Entonces, este... Bueno, Daniel quiere usar una vallita. Puede usar una valla. Sí, puede usar una valla, un cono, su botella. Este, el poder de su imaginación. Entonces, van a estar pensando que van corriendo. Salto. 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 Al principio, como que Dani no supo con cuál saltar. Y qué bueno que pasó. O sea, si yo voy a saltar hacia mi lado derecho, ya va a decir el izquierdo, hacia mi lado derecho, no voy a intentar mover este. Porque entonces puedo lesionar rodilla. Entonces, el lado más cercano hacia donde voy a saltar es el que voy a mover. Si voy hacia la izquierda, pie izquierdo. Si voy hacia la derecha, pie derecho. Listo. Yo lo único que voy a hacer es aquí. Saltito. Saltito. Si no puedo saltar, pum, y empiezo a correr otra vez. Sale. Y el último va a ser nuestra super carrera suicida. Que son dos desplazamientos. Tres, los que ustedes quieran, dependiendo del espacio que tengan. Y tocan el piso. Uno, dos. Toco el piso. Uno, dos. Toco el piso. Lo hacen tan rápido como ustedes puedan. ¿Ok? Listo. No tenemos metralleta. Metralleta con giro. Carrera con obstáculos. Carrera suicida. Va a estar rico. Recuerden que es a su ritmo. No al de Daniel, no al mío. Es a su ritmo. Donde ustedes se sientan cómodos. Pero no tan cómodos. O sea, tenemos que hacer trabajo. Tenemos que sudar. ¿Ok? Sí. Recuerden ir checando su frecuencia cardíaca. Si se cansan, pueden pausar unos segundos y se reintegran a la dinámica. ¿Vale? Ajá. Y ahora sí. Empezamos. Derecha. No, todavía no. Ah, me equivoqué. Yo ya me quería ir al derecha, izquierda. Para acá, para acá y para atrás. ¿Vale? Lo mejor tú. Porque si no, voy a hacer otra cosa. ¿Vale? Aquí, aquí ustedes la intensidad se la van a poner con su cadera. Si van a estar aquí abajo, es más difícil. Si van a estar más rectos, es como más fácil. La velocidad. Tres, dos, uno. Ahora sí, tú lo dices. Ahí relajen, relajen. Tú lo dices para que no nos platiquen. Ay, yo salté. Izquierda. Pasito, regreso. Izquierda. Pasito, regreso. Derecha. Pasito, regreso. Izquierda. Pasito, regreso. Izquierda. Pasito y regreso. Izquierda. Pasito. Es que le sudo. Derecha. Pasito, regreso. Derecha. Pasito, regreso. Izquierda. Pasito, regreso. Ay, yo ya me lo veía. Muy bien. Sigue la carrera con obstáculos. ¿Ok? Si quieres hacerle un chirris. Ah, no, estás bien. Estoy corriendo. Listo. Salto. 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 Para cuando este nos va a entrenar. Salto. Para cuando alcancemos el camión. Salto. Salto. Ahora que regresemos a la cuarentena. Salto. La última. Salto. Que se te atraviese el perro. Listo. Llega ejercicio. Carrera suciedad. Dos pasitos. Toco el piso. No llego al piso. No importa. A donde tú llegues. A donde tú llegues. A la velocidad. Que tú lo quieras hacer. Que tú puedas hacerlo. Está súper. Ajá. Que ya me cansé. Que me estoy muriendo. Bájale a la velocidad. Bájale a la altura. A la que tocas el piso. Y listo. Súper. Vamos muy bien. Y bueno. Les platicamos en días anteriores que el control de peso pues tiene muchas caras, ¿no? Les hemos dicho que coman, que tengan un horario establecido de comida, que no pasen más de cuatro horas sin comer. Al hacer ejercicio, lo de su frecuencia cardíaca máxima. Pero hoy me gustaría que platicáramos un poquito más de qué tanto nos damos cuenta de lo que hacemos en nuestro día a día. Pero solo nos vamos a enfocar en la onda de la comida, ¿ok? Pero esto lo puedes transpolar a todo lo que tú quieras. Entonces, vamos a hacernos conscientes y vamos a hacer tres cosas. Reflexionar, sustituir y reforzar. Me van a acordar, ¿eh? Uno. Metralleta. Metralleta, metralleta. La metralleta les va a ayudar mucho en las fiestas. Porque van a poder aguantar a menos esas posturas de los bailes de ahora. Ay, cálmate, ¿no? Cálmate, ancestro. Listo, diez segundos más. Entonces, ¿qué era? Reflexionar, sustituir. Sustituir. ¿Y qué más? A ver. Cámaras. Ay, escríbanos, amigos. Dos. Uno. Fue. Tú, dalo. Paso, regreso. Ay, yo estoy acá. Paso, regreso. Derecha. Derecha. También es concentración. Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Regreso. Izquierda. Izquierda. Estoy un poco este. Derecha. Mi lateralidad es muy mala. Izquierda. Izquierda. Última. Derecha. Derecha. Muy bien. Reflexionar. Sustituir. Y reforzar. Vaya. Entonces, voy corriendo. Sal. 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 Reflexionar. ¿A qué me refiero? Sal. Y así como voy a tener conciencia de mi cuerpo en los ejercicios. Sal. El cuerpo es sabio. Sal. Sal. Es la obra más genial e increíble diseñada en el mundo. Sal. Sal. Ay, no, 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 no. Ahí está. Último ejercicio. De todos los tiempos, amigos. A la suicida. Dos pasitos. Toco el piso a donde yo llegue. Oh, ya llegó. Ay. Ay. Su pachucote. Su pachucote. Su pachucote. Está llegando el mismísimo Valentín Atarrán. Si ustedes lo vieran, creerían en todos los beneficios que hace el agua y el jabón. Ay, también de la Facultad de Filosofía y Letras, saludos a Carlito Trax Trax y a su proyecto, que no lo voy a mencionar, pero es un podcast a la Bersh. 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 Bersh. Muy bueno. Si tú eres cinéfilo, si te latan esas zonas de cotorrea cerca del cine, escúchalo. Bueno, está muy padre y te vas a divertir. Bueno, ¿qué nos platicabas, Marcella? Bueno, estábamos en reflexionar, a ser conscientes de todas las cosas que estamos haciendo día a día, ¿ok? Pero en cuestión de comida yo te aconsejo, sí está la chita, amigos, pero vale la pena, se los aseguro, que tú lleves un diario y anotes lo que comes, a qué hora lo comes. Entonces, incluso, y suena mal viajadón, pero sí anótalo, ¿qué sensación tienes? ¿Estabas enojado? ¿Estabas cansado? ¿Estabas estresado? Feliz. ¿Feliz? ¿Estabas feliz? Anótalo. Y vamos por nuestras ventralletas. Anótalo. Y eso te va a servir para que tú hagas consciente exactamente si tienes problemas de peso. ¿Qué estás comiendo no tan bien? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le dona? Que a ti se te antoje una dona en los días lluviosos con un cafecito. Así ya me voy. Ah, no, verdad, no. No, amigos, no. No me dejen caer. Este, vamos con los giros. Uy, está rico. Entonces, eso les va a ayudar a saber el por qué. Derecho. 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 Listo. Derecho. Derecho. Lo que es que yo voy, este... Izquierda. ¿Cómo se dice? Despasado por un minuto. Como dice Miguel, de ahí acá, pues te llega después el... Izquierda. El tiempo. Último. Derecho. Muy bien, vamos con carrera de obstáculos. Obstáculos, muchachitos. Ay, no. ¿Cómo deje, no? Sale, ¿cómo deje, no? Él fue por el obstáculo. Nadie le dijo, ah, sí. Daniel va a usar vallas. Sale. No. Sale. Daniel quiso ir por su valla. Me veía presionado por lo que dice. Ay, sí. Dijo, no, ya llegó el jefe, me tengo que lucir. Sale. Voy a sacar mi valla. Sale. 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 Muy bien. Puede ser que también este tipo de ejercicios les produzcan un poco de dolor. Carrera suicida, sale. Dos. Uno. Les produzca un poco de dolor en la fascia planta. Algunos les pasa. A mí me sucede a veces, no siempre. Pero, si tú sufres de dolores en la fascia planta, es decir, en la planta de tu piecito, pues, con una botella de vidrio, un objeto cilíndrico. Sólido. 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 Deslizarlo bajo la planta de tu pie. Si tienes de esas pelotitas con piquitos Igual Súper, te va a servir un montón O ya si vives ahí con alguien Y te quiere un montón Le haces así tu patita Para que te haga masajita Y listo, Mari Carmen Mendoza Gracias por acompañarnos Lourdes Mundo Torbetez, Verónica Martínez Y Ernesto Ramírez Rípense, porque lo que sigue Está padrísimo Recuerden ahorita esta es la oportunidad Para checar su frecuencia cardíaca Para controlarla Si, si están por encima O por debajo de su rango De los 60 y el 80% Pues o lo bajan O lo suben Ustedes vean ahí como andan Y listo, vamos a explicar En el siguiente bloque Y ahorita les sigo platicando Del diario de la comida Bueno, vamos a hacer Una semiflexión Así, si Para este vamos a necesitar Una cuerda para saltar Si la tengo Si no Seguro en su imaginación Encontrarán alguna Entonces Antes que saltes Para que no me vaya a descontar Voy a hacer una Una pequeña flexioncita Eso es Voy a ponerme En posición de guardia Como si Para que no me vayan a pegar Este Sube la tantito Aquí Por ejemplo Voy a girar un poquito A Daniel Si yo hago esto Dani pone su mano Perfecto Ahí está perfecto Del otro lado Debe ser lo mismo Ok Entonces vamos a trabajar Guardia aquí ¿Listo? Ya Perfecto Guardia aquí Y vamos a hacer 8 uppercuts Y el que tenga cuerda Va a hacer 4 saltos El que no tenga cuerda Va a hacer 8 uppercuts Primero son derechos Segundo ejercicio Son izquierdos Acompañado de 4 saltos Si tienes cuerda O si no tienes cuerda Yo me voy a imaginar Mi cuerda Lo voy a hacer chiquito Pero voy a hacer 8 Ok No puedo saltar Solo hago elevaciones Ok Va Este Nos muestras los 8 Dani por favor Si así con enjundia Amigos Como si Estuvieran ahí Con el mismísimo Mike Tyson Encerrados Y dijeron Ahora si es mi momento Carajo O con este Ah pues va a pelear Julio César Chávez Con este otro ¿Cómo se llama? De las leyendas Uy oigan Yo no veo tele Porque Porque pues no Pero Pero pueden decirnos Contra aquí Va a pelear Julio César Chávez Para estar enterados Ajá Entonces es Uppercut Derecho Con salto de cuerda Uppercut Izquierdo Con salto de cuerda Vamos a las Power Legs Esto Daniel va a colocar Sus manos Él se va a imaginar Que tiene un dummy Un costal Un algo Y le va a dar rodillazos Con su pierna derecha Durísimo Aquí si se fijan Es casi inevitable Hacer esto Con las manos Pero si yo las pongo A la altura De mi cintura Y las empiezo A bajar Pues mi rodilla Va a estar aquí Chiquito ¿No? Entonces Subanlas Para que su rodilla Si suba Aunque ustedes Bajen su mano Entonces ya están Los cuatro Uppercut Derecho Uppercut Izquierdo Ambos son con salto De cuerda Power Legs Derecha Y Power Legs Izquierda ¿Listos? Pues amo a darle Ahora si dale Si te esterba la cuerda Para los uppercuts Déjala en el piso Y después la agarras Rapidísimo ¿Ok? Échame esta para acá Porque este ya no Y Le picamos Al re Ahí ya no le piqué Al reloj Al reloj En cuatro Tres Dos Guardia Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No importa si se llegan A desfasar Yo voy a esperar a Dani Seguimos Cuéntalos tú Dani Uno Fuerte Dani Fuerte Cuatro Es cara de enojado Siete Ocho Ahí ya nos íbamos a seguir Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Listo Yo voy a saltar hasta que termine Dani Ah Izquierdo En tres Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Saltitos 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 Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Listo Saltito Saltito Venga Venga Dani Dani Estás sudando Nos alcanza Nos alcanza Perdón Un poquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Te robaste dos segundos Muy bien Ahí sí siento Ustedes manejen su intensidad Lo pueden hacer lento Cortito Pero que si suba la rodilla Muy atrás Sale Recuerden que sus manos No bajan Si es inevitable que las muevan Pues suban las más Ok Vamos bien Vamos bien Venga Venga Dani Mete la velocidad No le bajes Izquierdo Izquierdo ¿Verdad? Uno Vamos con la izquierda Igual ya saben que es más fácil Como a veces Con una pierna Que con otra No se preocupen Esta es la pierna De Dani Yo ya no sé Cuál es la mía Realmente Uy vamos bien Vamos bien Si pierden el balance Comodense bien No importa Y después siguen Si se cansan Dense un Uy Un respirín Y siguen Súper Bueno Ahora sí Hablando del diario Ya tengo mi diario Ya noté un montón de cosas Me doy cuenta Que me como Seis donas de chocolate A la semana Y digo Caray ¿En qué momento? Y no me daba cuenta ¿No? Hasta ahora que ya Vi que Tengo todo eso Y justamente Es cuando Me empieza a dar sueño O A las 12 del día Entonces Ya identifique ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Entonces Eso me da La oportunidad De sustituir Ah pues Ya sé que eso me pasa Porque estoy cansado Pues en vez de Comerme una dona De chocolate Voy por una manzana Voy por Piña con chilito Y limón y sal Que también está bien rico Manzana Un jícama con pepino 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 Listos Derecha Dos Tres Cuatro Seco Seis Siete Ocho Saltitos También en los uppercuts Pueden integrar como Unas sentadillas chiquititas Dos Tres Si ustedes quieren Recuerden que Esto es a su ritmo Y a su intensidad Venga Dani Fuerte Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí Ahí ya me comí Unas segundas Vamos A izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Uy Súper Dos Tres No los tires jefe Regálame Dos Tres 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 Me quedé En los saltos Tres 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 Yo vendo el reloj Me quedo como En modo muñequito Piernitas Listo Tres Tres Estoy cansado Lo hago lento Estoy cansado Lo hago corto Me bajan sus manos Arriba Ah que no Que me siento poderoso Pues largo No se caigan como yo Largo Y rápido Le dan Le dan Le dan Le dan Listo Cinco Cuatro Tres Vamos a cambiar A la Izquierda Listo Vámonos Entonces Ahí ya Reflexionaron Es decir Ya hicieron su diario Sustituyeron Ya cambiaron sus donuts De chocolate Por la piña Ajá Pero entonces También Se vale Que venga Un refuerzo Positivo Por esos cambios Porque Cada vez que ustedes Refuerzan Van a hacer Van a hacer Que Que su mente Diga Ah pues me estoy Felicitando Por algo bueno Que hice A todos nos gusta Que nos feliciten A nadie nos gusta Que nos regañen Ok Cuando recibimos Felicitaciones Por algo Y sabemos Por qué Generalmente Lo seguimos haciendo O a largo Es como Oye Te ves más alto Y todo el tiempo Caminas así ¿No? Aunque midas Uno Lo que sea Como yo Uno Sesenta Hasta camino así Yo como si midiera Dos metros Como el amigo Sean de Uno Noventa y tres ¿No? O te dicen Oye Te ves súper bien Con ese peinado Pues ya todos los días Te peinas así Digo Tampoco abusen Amigas Varianle el peinado Para que no lo quemen Pero a lo que me refiero Es Ustedes también Dense palmanitas Por las cosas Bien que hacen Ajá Y si han logrado Listo Vamos Uppercut Derecha Dos Y si han logrado Hacer Esos pequeños cambios Siete Ocho También felicítense Y por qué no Recompénsense Ay Dos Cambio la manota Siete Ocho ¿Cómo? Pues un día a la semana En un desayuno En una comida O en una cena De ese día Se comen Su dona de chocolate O se comen O se comen Lo que más les guste En una de esas comidas Listo Cambiamos Al izquierdo Dos Cuatro Cinco Siete Ocho Listo Vamos bien Esta es que Nuestra segunda vuelta ¿Verdad? La tercera La tercera Amigo Ni la sentí Ajá Va a decir Dani Sí Pues como tú No tienes Pueda Uno Dos Tres Cuatro Sí Imaginándome Como cuando Dani No me da El gasto Ah no ¿Verdad? No No es cierto Que llegó tarde Dani Ah sí Llegaste tarde ¿Por qué llegaste tarde Daniel? No No es cierto La violencia es mala Violencia genera violencia Nada mejor Como un diálogo Civilizado Diálogo Civilizado Ah no es cierto Venga 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 Súper Vamos bien Tres Dos Uno Cambio Uy Relajan sus piernitas Se apoyan bien Vamos Van cara de malo Créansela Digan Soy maravilloso Maravillosa O maravillose Soy un bombón Venga 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 Aquí van a sentir Que tienen glúteos Amigos Aunque les digan Que las tienen de plana De tarea Súper bien Súper bien Muy bien Esta fue nuestra Tercera Uy Que nos falta una vuelta Bueno no Se nos falta El tercer bloque Este es el némesis De Daniel Es el némesis De Daniel Aquí me veo menos mal Pero pues no Todavía no tan bien Ahí va Vamos a explicarles Tenemos cuatro ejercicios Igual El primero Va a ser El que llamamos Chacmol Puedes estar así Puedes poner tus manos En tus piernas Si te llegas A cansar Puedes incluso Sujetar tu pierna Y ahí Listo ¿No? Seguimos Vamos a Poner Los así El relojín Si no Se nos da Se nos da el tiempo Vamos a Extender nuestros brazos Tomarnos Entrelazar Nuestros deditos Estirarnos Lo más posible Y Llevarlo Hacia el frente A modo de que Una pierna Empiecen por la que ustedes quieran Queda en medio de mis brazos Vuelvo a extenderme El secreto aquí Es que no estés sentado Recto Si estás así Olvídalo Tache A me voy para acá Si estás así Olvídalo Vete ligeramente hacia atrás Hasta donde llegues Entonces Extiendes Rodilla Extiendes Rodilla Esta es la versión Sencillita La otra versión Exactamente Ya es Levantando Las Rodillas La siguiente Vamos a Poner las piernas Juntas Aquí la idea Es que tus pies En ningún momento Toquen el piso Tus manos Entre más cerca De tus caderas Estén Va a ser más difícil Entre más alejados Hacia atrás De tu cadera Estén Va a ser más fácil Para ti Tú busca la posición Que sea En la que tú En la que tú puedas trabajar Incluso Si llegas a apoyar Los antebrazos Está increíble Ok Entonces vas a Flexionar Extender Aquí no apoyas Elevas Bajas Flexionas Extiendes Elevas Ajá Y en ningún momento Listo Pones tus pies En el piso Ay ya se murió Una demostración Y al final Nos ponemos En una posición De plancha alta Es decir Brazos extendidos Muñecas Alineadas Con los hombros Voy a extender Exacto Las piernas Y las rodillas Las voy a tratar De llevar al pecho La versión Pro Hazlo más rápido Manny Exacto Súper Versión lenta Es Apoya adelante Apoya el pie adelante Ajá Y regresas Listo Perfecto O Incluso Si tienen una caja O un sillón Se apoyan del sillón Y ahí hacen sus escaladoras Entre más lejos Estén del piso Va a ser mucho más sencillo Para ustedes ¿Listos? Ahora sí Bueno Muchas gracias Vamos a seguir Agárrenlo Que es ladrón No 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 ¿Qué le pasa? No Ay Vamos a hacerlo Si se puede Si claro que se puede Ajá Ajá A mí ya se me olvidó Que era Entonces recuerden Los invito Que Ah Ok El chacmón Lo pueden hacer En mi versión Mi versión es Apoyando los talones Adelante Adelante Un aplauso para Valentín No Que no Que siempre no Que viene muy guapo Que mi versión es Pongo los talones Voy hacia atrás Me bajo mi faldita Me quedo aquí Y listo Versión de Dani O bueno Si quieres Yo hago la otra Este Sube Y listo Ok La siguiente Es este Bracito Y aquí Extiendo Y bajo Ay Quede como muy afuera Ajá Aquí Pum Pum Me pateo el gordo No porque lo odies Pero Pues tampoco quiero Que esté ahí ¿No? O sea Si pero no Hay que patear La ropa Del lavadero Para que se Desahogue El lavadero Ah Listos Recuerden Entre más cerca Estén de su cadera Más fácil Extiendo Flexiono Elevo Ajá Listo Venga Dani Ya te dije Gritos De Brutalidad Ah Si Si se van cansando Pueden ir echando Sus brazos Cada vez Más Hacia atrás Dani ya está así Ah Venga Dani Venga Pues Adelando Si se llegan a cansar En la versión Que tienen ahí Háganlo como Este Pues una pierna A la vez Ajá Entonces escaladora Pueden hacerlo lento Si lo puedo hacer aquí Está perfecto Si no Toco Regreso Toco Regreso Toco Regreso Si lo pueden hacer Como Dani Acá Súper Perfecto Valentín si está riendo De los comentarios Seguramente está buenísimo Pero ya saben O sea O se ríen O lo hacen Se ríen Mientras lo hacen Ajá La tarea Para esta semana Amigos Es que intenten Hacer su diario Que hagan su introspección Su reflexión Que Que se den cuenta Y concienticen Lo que están comiendo Que Que lo intenten Substituir Si ya regresaron A la oficina Y en su cajón De Pues de botanas Tienen Pues justamente Pura botana Pues no me llenen Lo de frutas secas De semillitas Y así Si o si Van a tener Una opción Adelantar Para que este tiempo Una opción Gracias Una opción Saludable Que nos puede ayudar Listo El chacmón Mi ensayo Igualito Ahí va No está La nariz Todo Caray ¿A dónde Nos va a invitar? Dice Vamos Pues vamos Cara Jalamos Diría mi hija Jalo Jalo Mami Jalo Ahí Perfecto Sigue 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 Uy Te tardaste un segundín Listo Manita Para atrás Piecito Pueden hacerlo Sin poner los pies Está Uy Perfecto Controlen su cuerpo Ahí está Miren lo logré Uy Aboy Ay me caí Súper Si tienen un problema de espalda Busquen ese Ese punto Donde no les lastime Ajá Si no he tenido ganas de hacer al Danis Pa' qué lo hacen No eran las cosas así Ah no es cierto Saludos a Silvia Este López Echale porra Como ayer al profesor Ortiz Su mamá se le echó porra Qué mala onda ¿De dónde están los mensajes de tu mamá? Su mamá si tiene Facebook No como la mía Ah Muy bien Si ya se torcieron como botanita naranja Hagan esto Cambien Los pies Y regresen Ajá Si no pues sigan de así Listo Es que me ahora Sí ¿Verdad? Sí Vámonos No Ya se me rompió Daniel Recuerden respirar amigos Despacito Ustedes pueden A estas alturas Este Ironman se queda chiquito A su lado Y han estado Oh si se siente Ya han estado trabajando Para esto Seguramente cuando acabe La cuarentena Deporte Unam Va a organizar un Spartan Puma Para todos Y va a estar increíble Simón ¿Cuántas faltan? Nos faltan una Nos falta un vueltín Y Listo Ustedes pueden ¿Verdad que sí pueden? Le voy a hacer como el procesal de De este De capoeira Porque a mí me dijo Que por aquí se ve Si puede Ah no Si si pueden Sí Si pueden Venga Pumir También se van a poner así Como el Pumir Veanle sus cuadritos ¿Qué vamos a ver? Estamos en tres Puro mamá dolores aquí Dos No deje No deje grosería así No Listísimo Chacmol Si lo quieren hacer más difícil Aprieten su abdomen Bueno en teoría Tenían que haberlo Contraído Toda la sesión Exageren su respiración Uy Creo que esta última Va a ser mi mejor vuelta Creo No Tú puedes Tú puedes Es que es para enseñar Cómo no se debe de hacer Y cómo se debe de hacer Uy Simón Venga amigos Manita Rodilla Manita Rodilla Su espalda debe estar Ligeramente hacia atrás Extienda En cuanto vean que Empiezan a perder la técnica No importa Paren Respiren Y siguen Hasta para esa canción Paren Respiren Y siguen Tú 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 Imagínense que están haciendo un tiktok Como el amigo carlo Es el amo del tiktok Búsquenlo Búsquenlo como Carlito Trax Trax Se van a reír Un montón Así sí Pero un montón Porque aparte No los hace solitos Acá sí hay unión familiar Es como de Jefa Pues qué hacemos En la cuarentena Pues no sé Mijo Pues vamos a hacer tiktoks Pues vamos a hacer tiktoks Con la mamá Saludos a Carla Armenta Sí, ¿verdad? Excelentes tiktoks Yo soy su espalda Soy fan de ellos No del tiktok Ah, sí, sí El ultimito Sí, sí lo logramos Última vuelta Échenle gamita Ustedes pueden Vean por encima De sus manos Ah Hagan gritos Este Sonidos guturales Ah Uh Sí Yo diría groserías Pero no se puede, amigo Está demostrado Que decir groserías Mientras algo sucede Alarga la resistencia En los ejercicios Muy bien Pues yo creo que Es casi muy importante La parte del enfriamiento Del estiramiento En esta ocasión Creo que Le metimos Mucha intensidad Muchas ganas Y nos comimos el tiempo Entonces Vamos estirando Mientras Pero igual les pedimos Que si necesitan estirar Más Lo hagan Aunque ya La transmisión Se haya Terminado ¿Ok? Sí, amiguitos ¿Cuánto nos queda querido? Vean todos Dale, dale Ok, vale Entonces vamos De arriba hacia abajo No, vamos arriba Vamos primero Estiramos La forma Y pues si ven Que se corta Y nosotros Seguimos aquí 5, 4, 3, 2, 1 Cambio Pues queremos Agradecerles Como siempre Primero a Deporte UNAM La dirección general Del deporte universitario Que abre Que abre estos espacios 3, 2, 1 Y nos invita Para participar en ellos Y recuerden Son para ustedes Pierna atrás Estén Con la vista Uy Aprieten Lo que quede De su abdomen Si quieren Que hagamos algo 5, 4, 3, 2, 2, 1 Cambio Si hay algo Que no les guste Pues también Escríbanos Pero ya saben Que se vale Que nos escriban 5, 4, 3, 2, 1 Ay, no me gustó No, así No, eh Ahí ya no se vale Abrimos piernas Con los cuadros Con nuestros codos Para abrir más Ale Hablando del tic-toc 5, 4, 3, 2, 1 Vamos con brazo Si quieren saber Quien es Carlito Trax Trax Los invitamos A que se queden En el siguiente horario Porque Sigue Ultimate 4, 3, 2, 1 Sigue Ultimate Y siguen varias actividades De el bloque intermedio Que es el festival virtual De bienvenidas Para la generación 4, 3, 2, 1 Recuerden Yo soy Marcela Trejo Yo soy Daniel Aguilar Y esto fue control de peso Ustedes sigan en su casa Estirando Ok Los amamos mucho Cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!